¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? En ese momento, el gobierno de Israel y su gabinete de guerra analizan las opciones para responder al ataque de Irán. Desde Jerusalén, precisamente, Pilar Sebrián, de La Voz de América, nos tiene un informe. El gabinete de guerra estudia cómo ejecutar un ataque contra Irán. Hay discrepancias en el gobierno de unidad israelí, aunque la presión de Estados Unidos está consiguiendo que se baraje un ataque que sea duro, que sea dañino, pero que no desate una guerra regional. Una posibilidad sería una agresión contra la economía iraní, por ejemplo, atacar las plantas petrolíferas o los puertos en el Golfo Pérsico. Un día después del ataque de Irán, las calles en Jerusalén están más vacías de lo habitual. Pero la vida ha vuelto a la normalidad, las tiendas están abiertas y los israelíes acuden a sus puestos de trabajo. Los israelíes confían en su sistema de seguridad, pero la gran pregunta ahora es cómo responderá su ejército al ataque del pasado domingo. Los analistas no creen que la respuesta vaya a ser inmediata. Podría ser un golpe, dicen, pero que no provoque ni daños a la población, ni sea una agresión directa contra el régimen militar de los guardianes de la revolución. Hay posibilidades de que sea un ciberataque para paralizar los puertos o paralizar las gasolineras, y podrían hacer mucho más. Y termina otro día sin conocer cómo Israel va a contraatacar a Irán, aunque una filtración al canal 12 israelí asegura que el gabinete de guerra ha decidido dar una respuesta clara y fuerte para demostrar que no tolerará otra agresión de este tipo en el futuro. Pilar Cebrián, Voz de América, Jerusalén. Gracias, Pilar, por este informe. Y claro, lógicamente, lo que queda es la duda, la incertidumbre. Hacia el día de ayer temprano, el gobierno de Estados Unidos o países europeos habían instado a Israel a no continuar con eso, o sea, a detener las cosas ahí, evitar que el conflicto se haga aún mayor. Sin embargo, durante la tarde, uno de los representantes del Consejo de Guerra de Israel había confirmado que sí iba a haber una respuesta, que de todas maneras se iban a responder y que querían demostrar que las cosas no iban a quedar así, al menos para Israel. Lo que no ha dicho, obviamente, es cuándo ni de qué manera se va a dar este ataque o esta respuesta. Como hemos precisado del día de ayer, no es tan sencillo como la respuesta que han desplegado sobre Gaza, que tiene un territorio que está pegado, están ahí nada más. Con Irán hay una gran distancia. Se encuentran Turquía, se encuentra Irak, se encuentra Siria, se encuentra Jordania, entre ambos. También en un pedacito se encuentra Líbano, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil dirigir un ataque a tan larga distancia. Más si tenemos en cuenta. Las dudas se centran, obviamente, porque la respuesta de Israel contra Hamas en Gaza ha impactado. O sea, hay misiles que han caído sobre hospitales, sobre infraestructura civil y, lógicamente, ellos han dicho, bueno, son errores de los sistemas de disparo, que puede haber fallado los cálculos, etc. ¿Qué pasa si un cálculo falla o hay un error en un misil a larga distancia y cae o impacta en el territorio de alguno de estos países que están en el medio? Podían involucrar a otros actores en este conflicto y hacer la cosa aún más grave. Peor aún, ¿qué pasa si esta respuesta, que ya han adelantado que sería sobre objetivos militares en Irán, no impacta en un objetivo militar? ¿Qué pasa si cae en una ciudad? ¿Qué pasa si cae en un hospital? Ahí es donde la cosa se podría poner mucho más complicada. Lógicamente, hay que tener en cuenta que Israel, para responderle a Irán, depende también del respaldo de sus aliados, en este caso de Estados Unidos. Estados Unidos, en un momento, por voz del presidente Joe Biden, que se oponía a una respuesta armada, ya está diciendo, bueno, ya podría ser un ataque a un blanco específico, a un blanco estratégico. Hay analistas que señalan que Israel podría hacer presión para que haya sanciones económicas contra Irán y aislarlos de alguna manera. O sea, que sientan una respuesta, pero con sanciones de diferentes países en materia económica. Otra de las posibilidades, como bien señalaba el director de estudios estratégicos en Jerusalén, que podría ser un ciberataque para neutralizar no solamente el aparato de energía en Irán, sino neutralizar sus diferentes programas bélicos. ¿Qué pasará? En todo caso, no suele ser política de Israel ante un ataque no hacer nada. Siempre ellos suelen responder y con mucha mayor intensidad, dejando claro de que no se doblegan ante nadie, incluso con las consecuencias que pueda generarle. Por otro lado, también veía que Irán, en un momento cuando lanza el ataque a Israel, le decía a los demás países que no se metan. Y sin embargo, ya confirmó, bueno, Estados Unidos había confirmado en su momento que había intervenido. Emmanuel Macron incluso confirmó que Francia también había intervenido derribando algunos drones o misiles que se habían lanzado hacia Israel. Así es, lógicamente el pedido de Irán es que no intervengan en esta respuesta de Israel. O sea, que el ataque no involucre a más actores. Lógicamente, hay muchos factores que están detrás, más si tenemos en cuenta que en ese momento Israel no solamente está enfrentando a Hamas en Gaza, también están recibiendo ataques, han venido recibiendo ataques desde el Líbano de Hezbollah, que es un grupo subvencionado también por Irán. Entonces, es una situación en la que estás combatiendo con enemigos por diferentes flancos y ahora le sumas un tercer enemigo. Israel puede tener la capacidad para responderles, pero ¿en qué dimensión pueden hacerlo? Claro, lógicamente eso dentro del gobierno en Israel también le sufra, le significa muchos cuestionamientos a Benjamin Netanyahu por el manejo de la crisis con Hamas en Gaza. De hecho, la misma población civil es cada vez más gente que expresa su desacuerdo por los rehenes que nunca terminaron de aparecer. Es más, el gobierno ha dado por sentado que han muerto. O sea, ya no se habla del tema. Nuestro aparato de inteligencia confirma que probablemente todos estén muertos. O sea, han puesto un punto final y a las personas que no se han reencontrado con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, decirme, ¿sabes qué? No pides nada porque probablemente ya se murieron. Entonces, esto pone lógicamente una situación muy difícil al mismo gobierno frente a su propia población, que empieza a cuestionar, oye, ¿qué tan hábil eres para poder resolver esta cosa? Porque hay que tener en cuenta que el ataque de Hamas desde Gaza es un espacio muy pequeño. O sea, no es una frontera muy grande que tienes que controlar. Sí, sin embargo, ha tenido bastantes problemas en lograr una respuesta porque ante la pregunta, ¿cuánto has avanzado en debilitar jamás, en destruir jamás, en acabar con esta organización terrorista? Y no hay respuestas claras. ¿A qué líder, a qué blanco terrorista has matado, has acabado con él, has tomado preso? Y tampoco tienes una respuesta. Exacto, lo único cierto es que la cifra de civiles muertos es altísima, son más de 30 mil, y obviamente eso te genera muchos cuestionamientos en cómo manejas una crisis de ese tipo. Nadie dice que está bien lo que he hecho jamás, lógicamente, es un acto barbárico, es terrible. Claro, el derecho a la defensa se entiende. Pero la respuesta, lógicamente, ha sido desproporcionada y ha significado muchos cuestionamientos. Lógicamente, ahora sumas otro enemigo más que decirán que, he dicho sea de pasos, ya tenían muchos conflictos con Irak ya desde hace mucho tiempo. Pero ese ataque pone las cosas mucho más complejas en un escenario que de por sí ya es difícil por cómo se está resolviendo la cosa con Gaza, con Hamas en Gaza. No, además, Irán tiene mucha más fuerza. Ya estás frente a un rival mucho más parecido a ti. Así es. Por más que Irán, de alguna manera, siempre niega la existencia de armas nucleares, ellos aseguran que no las tienen, sí se sabe que tienen las reservas de los insumos con los que se hace, finalmente, estos materiales nucleares. Entonces, si lo tienen o no, no hay evidencia objetiva, pero tampoco te vas a poner a investigar a partir de una guerra desatada. Así es, y es lo que hace difícil, y es lo que hace que los demás países pidan enfriar las cosas más allá de desatar un conflicto aún mayor. ¿Por qué? Por lo que podrían intervenir dentro de esa región. Ayer conversábamos un poco quiénes son los aliados de cada uno. Lógicamente, del lado de Israel está Estados Unidos, que es la nación más poderosa del mundo, pero en ese momento uno está en una situación en la que puede exhibir mucho poderío. Por eso, en plena campaña electoral, las elecciones son en noviembre, hay una discusión por la asignación de presupuesto, por ejemplo, para ayudar a Ucrania, para ayudar a Israel. Los programas de ayuda de diferentes países dependen de la ayuda de Estados Unidos y no hay un consenso, no se ponen de acuerdo. En el caso de Irán, uno de sus principales aliados podría ser Rusia, pero está involucrado también en la invasión con Ucrania. Entonces, no es un escenario muy sencillo para ninguno de los dos. No, además, Irán ha evidenciado con este ataque a Israel, más allá de la eficiencia del domo de hierro para lograr repelerlo, pero la intensidad del ataque iraní demuestra la fortaleza bélica del Estado iraní. Y para la distancia que han tenido que usar. Entonces, ese no es un detalle menor y todo el mundo dice, tranquilo, este es un enemigo muy grande, que no está financiado por terceros y cuartos, como sí le sucede a Hezbollah, como sí le sucede a Hamas. Que son financiados por Irán. Que son financiados por Irán. En este caso, la cantidad de dinero que tiene Irán, no solamente para tener su poderío bélico, sino para dar dinero a otros para que también se arme. Así es. Y justamente eso es lo que se estaba planteando ya en Europa, en Estados Unidos, también con el mismo Israel. Estaban discutiendo esta posibilidad de aplicar una sanción económica para evitar que sigan financiando a estos grupos. O sea, tratar de cerrarlos por ese lado. Es un tema bastante complejo.